¡Ay, ahora le digo a mi mamá! ¡Vamos a ver! ¡Mamá! ¿Pero afirma tu hermanito? ¿No está enfermo? Sí, pues, está en una semana, no te digo, mal con el estómago. No sé qué le pasa, de verdad. Ah, yo creo que es la comida de hace una semana que se estuvo recalentando mi mamá, con eso se ha enfermado. ¡Oye, oye! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡No! ¡Mamá, yo voy! ¡Mamá, yo voy! ¡Mamá, yo voy! ¡Mamá, yo voy! ¡Oye! ¡Tu cerro está bien parado! ¿Para venir acá? A ver. ¡Oye! ¿Ustedes no son los chibolos que me han tirado piedra? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya a ver su fila, su fila! ¡Oye, chibolo, chibolo! ¡Para, Pe! ¿Qué? ¡Me he vuelto, Pe! ¡Me he vuelto! ¡Anda para allá, nomás! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ya llega, tío! ¡Todo! ¡Oye, no seas vivo! ¿Qué? ¡Mira, Pe! ¡Tu balde está con hueco, Pe! ¡Oye! ¡Anda para allá, ya! ¡Pucha! ¡Mamá, que la mi mamá se pasa! ¡Cómo me manda un hueco! ¡Eso hueco! Uno que sube a este cerro a traerles agua ¡Ni para el menú te sale! ¡Oh, ya! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Te apuesto que son cinco lucas! ¡Yo le he visto desde allá! ¡Cinco soles se han caído el hueco! ¡Ya se da cinco lucas, pero... ¡Pero mira, el agua está cochina! ¡Pero mira, es tan negro eso! ¡Ah! ¡Parecí, pero... ¡Sácalo, Pe! ¡Oye, sácalo y mitad, mitad! ¡No, pa, o sea, yo soy aguja, pero no pa' tanto, Pe! ¡Pero son cinco sacos! ¡Sí, no! ¡Me metes tú, Pe, la mano! ¡Me meto, Pe! ¡A ver, Pe! ¡Ah, ya, nunca se va! ¡No, no, no, no! ¡Cinco lucas, Pe! ¡Cinco, cinco! ¡Oye! ¡Aquí comen pastitas del pollo también, no! ¡Mira! ¡Cinco soles! ¡Aquí me interesa! ¡Cinco soles, pues! ¡Este es un poco cochinito nomás para que esto se limpia! ¡Oh, no, no! ¡Se lo hagan para mi mamá! ¿Qué lo hagan para mi mamá? ¡Para mi mamá! ¡Para mi mamá! ¡Para mi mamá! ¡Ay, muchachito! ¡Mamá! ¡Haz ganado suel que te busco, pues, hijo! ¡Para mamá, estoy jugando aquí! ¡Qué jugando, ya! ¡Váyase adentro de la casa a cuidar a Ronaldito que está durmiendo! Yo voy a ir a hacer unas compras con tu hermana, ya receso, ¿ya? ¡Te estoy diciendo que te vayas! ¡Ya, mamá! ¡Oye! ¡Ay, chichita! ¿Qué? ¿Por qué tienes ese brazo todo cochino? ¿Qué brazo? ¡Este! ¡Ay! ¡Huele horrible! ¡Mamá! Es que hemos jugado fútbol, pues, mamá, y cuando uno juega a fútbol, se ensucia, pues! Sí, pero... ¡Ay, hijo! ¡Está todo...! Soy buena, lo que pasa es que yo estoy jugando a la pelota, o sea, y se ha metido al hueco, pues. Y ya más se pasa todo. ¿A qué hueco? ¡A dónde? ¡Sani! ¡Con razón! ¡Ese hueco está todo cochino, pues, hijo! ¡Mamá, son cinco soles! ¡¿Qué cinco soles?! ¡Eso no va a servir para curarte luego! ¡Ya! ¡Vaya a ir a procurar a cuidar a su hermano! ¡Yo ya estoy regresando! ¡Ya! ¡No hagan travesuras, ¿ah! ¡Ya, mamita! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! ¡No quiero ir! ¡Pero acompaña! ¿Puedo ir a la casa de Esperanza? ¡Ay, mamita! ¡Todos los días paras con Esperanza! ¡Ella ya es una jovencita! ¡De repente está aquí a la interrumpes en sus cosas que tiene que hacer en su casa! ¡Pero, mamá! ¡Ya, está bien! ¡Mejor quédate con Michael! ¡Y de pasadita me cuidas al Ronaldito, ¿ya? ¡Ya! ¡Me quedo a jugar ahí! ¡Ya! ¡Ya, bien! ¡Michael! ¡Michael! ¡Mamá! ¡Ahora tienes que cuidar también a Sanita! ¡Y de pasadita me cuidan al Ronaldito! ¡Ya, mamá! ¡Yo ya regreso! ¡No es que molestan a tu hermana! ¡Sanita! ¡No vayas a comer tierra! ¡No! ¡Ya! ¡Ya vengo! ¡Ya, señor! ¿Tú qué haces acá, oye? ¡Puedo jugar también, ¿no? ¡Tú hermanas siempre para decirnos, este... Esperanza, Esperanza, ¿no? ¡Siempre voy a tocar con ella! ¿Y qué? ¡Es que pedazo es aburrida, fe! ¿Quién me está pensando? ¿Quiero hacer algo por San Andrés? ¿Quiero hacer algo por San Andrés? Sí, señor. Y si a mí es lo que me gusta, yo de grande quiero hacer como Esperanza. Yo de grande quiero hacer como Esperanza, amiga. ¡Oh, ya sabré a tirar a Ronaldito! ¡Oh, me quedo aquí! ¡Ah, no quieres! ¡Qué! ¡Ay, no! ¡Ah, no! ¡Va a salir Eviguitas! ¡Eviguita! 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 Hola, chicas. ¿Qué me molesten? Ay, chicas. Oye, Mike, ¿cómo está Ronaldito? Sí, está enfermo. Pues hace una semana que está enfermo. Con su estómago está mal. Ay, sí, pues. Tu mamá me contó que está enfermito. Y hay muchos niños que se están enfermando acá en la comunidad, ¿no? Pues sí, hay muchos niños, pero el que se enferma más es Ronaldito. Siempre se enferma él. Qué raro, ¿no? Qué raro. Porque, Michael, ¿te acuerdas cuando éramos chibolos? Siempre parábamos de enfermo, ¿no? Eso, pero eso, eso es normal aquí. Oye, pero ahora las cosas han cambiado, pues. Ahora estamos grandes, ahora somos fuertes. Ya no nos enfermamos, ya. Oye, Michael. ¿Qué? ¿Y qué te pasó en el brazo? Nada. A ver, a ver, ¿qué te ha pasado? No, nada, no me ha pasado nada. Eso se ha puesto bien feo porque ha metido la mano en el hueco. Oye, ¡cállate! ¡Mmm! Y ese hueco está cochino y huele bien sucio. A ver, Michael. Nada. Michael, a ver, enséñame tu brazo. Ya. ¡Ay, Michael, estás bien feo, ¿eh? Pica un poquito, mamá. Michael, yo pienso que tú debes ir al doctora porque eso se va a interantar para crecer y luego te van a dar medicamentos y te van a poner inyecciones, Michael. ¿Sí? Ajá. Ay, Esperanza, ojalá que tú nunca te esperes, ¿eh? No, Sanita. Sí. ¿Qué es eso? Ay, ya, oye, Sanita. Anda, cuida, Romano, ya, pues. No, no, no. Sanita. Me quedo con la espera de nuestra mano. Oye, Esperanza, déjalo, me sale así. Oye, Esperanza. ¿Puede? Ay, oye, Esperanza, ¿de verdad quieres hacer algo con la comunidad de San Andrés? Ah, sí, claro, pues. Mira la comunidad, está creciendo. Y tenemos que hacer cambios. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que preguntar a los vecinos lo que opinan para ir mejorando, pues. Pero nosotros, los adolescentes, siempre le preguntamos. No nos hacen caso ellos. Ellos son los grandes, no nos hacen caso a nosotros. Michael, sí nos hacen caso. Lo que pasa es que tienes que saber cuándo.